El ramo es un elemento característico de la figura de la novia, ya que la define como tal. Hola, soy Mara José, y para cuando llegue el momento de hacer la entrada triunfal a la ceremonia de la boda, luzcas perfecta, a continuación te presento los 5 errores del ramo de novia más cometidos. Error número 1. No elegir un ramo de novia equilibrado. ¿A qué me refiero? El error más común que cometen las novias con base a su ramo es que no lo eligen con base a su complexión y su altura. Esto es muy grave, ya que es una forma de opacar el look de la boda. Para ayudarte a no cometer este error, es importante que te cuente que existen 3 tipos de ramos de novia. Tenemos los ramos de novia redondos, que se caracterizan por ser así, una bolita. Te recomiendo que elijas un ramo de novia así, si te caracterizas por ser una novia de estatura baja. Tenemos los ramos de novia en cascada, que se caracterizan por estar formados en catas. Te recomiendo que optes por un ramo de este estilo, siempre y cuando seas una novia alta. Y están los ramos de novia largos, que se caracterizan por estar formados por tallos largos. Este tipo de ramo de novia es ideal para las novias de talla grande. Ahora, es importante mencionar que el tamaño del ramo de novia tiene que ser directamente proporcional al tamaño de la novia. Es decir, elige un ramo pequeño si eres una novia de estatura baja o complexión gruesa. Y uno grande si eres una novia de estatura alta o de complexión delgada. Error número 2. No tomar en cuenta tu vestido de novia. Es importante elegir el ramo una vez que hayas definido cómo será el vestido de novia para evitar lucir recargada. Por lo tanto, tendrás que elegir un ramo sencillo si tu vestido de novia será con mucho volumen o llamativo. Y un ramo de novia más elaborado si tu vestido será más discreto. Error número 3. No basarse en el concepto de la boda. El ramo de novia es un elemento que debe reflejar el tipo y el tema de la boda. Es decir, si será una boda de día, si será una boda de noche, una boda muy elegante, una boda formal, una boda en salón, en jardín o en la playa. En otras palabras, tiene que ser apropiado para la ocasión. Ah, y recuerda plasmar en él los colores de la boda ya sea en las flores o en un listón enrollado en el tallo. Error número 4. Utilizar flores artificiales. No hay nada más bonito que un ramo de novia natural. Y el error número 5. Utilizar flores fuera de la estación. Todas las flores florecen en ciertos meses. Por lo que será importante que tu ramo de novia esté confeccionado con flores de la temporada o de la estación. Para que dure y luzca fresco. Dentro de este punto, también recuerda tomar en cuenta el clima de la boda. Sobre todo para elegir flores que aguanten el calor. Tranquila, no te agobies tanto en este punto. Estoy segura que tu proveedor de flores te ayudará a solucionarlo. Al final, no somos expertos en floricultura. Novia, puedes estar segura que tomando nota de estos 5 errores del ramo de novia, lucirás perfecta en un día tan importante. Me despido, no sin antes pedirte que si te gustó el video me des like. Si todavía no lo has hecho, des clic en suscribir. Sígueme todos los días en el blog de mariajose.com y por supuesto que en mis redes sociales. Hasta la próxima. Besos.